Con estos dispositivos puedes ahorrar mucho dinero. Se llaman paneles solares. Captan la energía del sol y la convierten en energía eléctrica para el funcionamiento de casas, comercios e industrias. Estos paneles sirven para tener energía eléctrica. Son ideales para hogares donde pagan más de 1.500 pesos de luz. Esa energía no está contaminando y al contrario, beneficia al planeta. Estos cuadritos son las celdas solares. Aunque haya un día nublado, la radiación pasa a través de las nubes. Estos transforman la energía solar en la energía eléctrica. Existen dos tipos. Sistemas de paneles y aislado e interconectado. Unos se utilizan donde no hay corriente eléctrica. El otro va conectado al medidor convencional de luz. Este sistema de interconexión cuenta con 12 paneles solares y un solo panel abastece a una casa de interés social, lo que le va a reducir entre un 80 y 100% del gasto del consumo de su energía. Este es el único edificio en San Cristóbal de las Casas donde se emplea esta tecnología. Los paneles solares que tiene este edificio siempre van ubicados hacia el lado sur, de tal forma que la insolación del día le refleje directamente en los paneles. El ángulo es a 23 grados, ya que es el eje que está inclinada a la tierra. La inversión la recuperas entre 4 y 5 años después. Un panel dura alrededor de 25 años y no necesita mantenimiento. Estos dispositivos son óptimos para utilizarse en México, ya que el país ocupa el tercer lugar mundial en captación de energía solar. Con imágenes de Andrés Blanco, Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.